Y baby come on Hey little girl on your way to class Love by all cause you got that ass Cutest ass And the greatest smile for a year Muy buenas a todos Gente de Youtube, como estamos Soy Monikin93 Y en un nuevo capítulo Episodio, como queréis llamarlo, del juego Condement Vamos a ir, antes de nada Agradecer a MrDevX22 Que me ha ayudado a hacer Que me ha hecho el avatar de mi canal Pasaos por su canal Espero que os guste De tal forma os pondré Su canal en la descripción del vídeo Y espero que os guste Si vamos con el juego Es por aquí Anderes de la estación de metro Vamos para allí No me acuerdo muy bien por un día Si soy sincero Sincero Os soy sincero No tengo cero No tengo cero A ver Íbamos, íbamos Pues no lo sé Ahora lo veremos A ver Un pajarito muerto Como siempre Se va a iPhone, eh Ahora que me he dado cuenta Me va a iPhone Es el iPhone 6 Ah, sí Yo iba con el hacha Por ahí Uy Uy ¿Qué es eso? Niño Niño No me reparaste Uy, uy, uy A ver Vamos para allí No uso palanca Porque no la tengo Ja, ja Ja, ja Ja, ja No sé por dónde iba Creo que por aquí ya vine A ver Sí, porque rompí la puertecita Vamos para allí Me cago en tu puta madre, cabrón Oh, esta malaja Jódete, cabrón Que malvado soy Soy un malvado Hola, guapo Ay, no, no, pistola no, cabrón Hijo puta madre va a ir Hijo puta Me va a matar, eh Me mata Corre Corre Que venga él Que venga él Que venga él Quédate, no tengo pistola Me cago la hostia Corremos Corran Corran Pues nada Pasamos de ese Estamos acojonados, ¿vale? Ya Ya no lo encontraremos Epa ¿Dónde estamos? ¿Y yo? Cógeme Que me tiro Cógeme Tú Ayúd Es que los tontos Se pelean por matarme Mira que soy famoso, eh Se pelean por Por matarme Qué majos Ay, qué guapo Toma, hostia El extintor Espérate He subido por la cadena Sí, porque no hay otra A ver la morfida Cómo sube Hago parkour Dios, que os te he mandado, ¿no? Madre Yo, yo, yo Dios Madre mía Ay, dámelo Ay, me han saltado los dientes ¿Qué haces? ¿Me está ayudando? La jamona esta No la mates No Yo te quería Hacer pompón en el culo Hijo de puta Dios Es Por dictadme con la tía Ya, mierda Coño, ya Hostia Madre mía Necesito botiquines Mira cómo estoy Estoy Mis dientes están por ahí Mira Qué bonitos O sea, el chavo Guantazo me ha metido Me ha metido En general ¿Dónde voy? Al nueve Bueno Ahí está, botiquín Sí Sí Ahí estamos Vamos para abajo No sé si tengo que ir para allá Pero bueno Da igual Yo me la suda Sí, porque se ha guardado A ver No se puede abrir El especialista está en el tren Sube a borde antes de que se escape Vale Y se escapará Me quiere decir Cómo coño subo Gilipollas Es que este tío corre menos Macho Que un caracol para atrás Te lo juro Ay Bajar de un salto Venga Subís al tren Hijo de vida Qué lento que eres Tío Te lo juro Ahí estamos Vámonos Yuhuuu Adiós Me tira ahora No, no me tira No, no me tira Aguanto, aguanto Ay, ay, ay Chispas, chispas A ver Uy, eso qué es Uy 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 Bueno, ya no Vamos Ay Adiós Mira otro Ah, adiós Pues nada Qué rápido Me aburro Viajecito Viajecito del tren Pero qué hace Ay, 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 ay Mira, me esperan y todo Qué bajos Hijos de puta Lo he hecho Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Un momento Por Dios No es por nada Voy a bajarle un poquito el sonido Es que no me estoy enterando Y dudo que me escuche vosotros Ahora Ay, que me da Ay, que me da Ay, que me da Es que eres tonto, chicos En serio Eres tonto Uy, 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 qué susto Que viene Que viene Ah, ya Hoy cinco de seis pájaros encontrados Casi Bueno Sigamos Cómo vamos Cómo vamos Cómo vamos Vamos viendo Otro pajarito Vámonos pa' allá El tren sospechoso El tren sospechoso Debe estar En el siguiente Donde, claro En el torre pistas Vamos, venga Pip, pip, pip Pip, pip Pip Ay, oh, dios Cuánto se está Están dando Ya delante Otro pájaro Ahora A mí Quita esto ya Es que este tío Es que este tío Es lento Ha comido muchas hamburguesas O algo Y es lento Lento de cojones ¿Y eso? ¿Eso qué coño era, tío? Ya empezamos a mezclar cosas ¿Pero qué era eso, tío? ¿Qué era? ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué mierda eres tú? ¡Uh! ¡Micho raro! ¡Anda, vete a la mierda! Venga, va, tío Tienes un asco Vete y me vas con Con un arma de mierda Venga, tío Eres tonto Subimos cadenas Que eres lento, hijo Ya sé lo que eran esos Eran golems Los minigolums Ah, qué guay Era el minigolum ¡Voy bien loco! Mira cómo trepa Dios mío, tío Qué por tonto, hijo ¿Ves cómo era el minigolum? Los minigolum Qué bonitos que son Vamos, vamos, vamos Bajamos de un salto ¡Ajá! Chavo, guantazo Madre mía, madre mía ¿Qué coño? ¡Niña! No me dejaste encima ¡Hostia! Lo que yo te digo A los minigolums A ver Otro, otro, otro ¡Anda va! Ahí está Vale, pues nada Pegar con la culata Niña Niña Es que son más Son más blandos Que la mierda pavo, tío Mira ¡Hala! Al suelo Minigolums al ataque En busca del anillo Es mi tesoro Es mía Ahora tendré que contar una pala Si yo soy tan gelipo ya Me estaré en media hora buscando Y la pala estará justo al lado Mira la pala ¿Qué me dices tú esto? ¿Para qué coño lo quiero yo? Coge la pala, niño Coge la pala Esto es muy lento, tío ¡Que no me coja las cosas de las paredes, niño! Me cago ¡Hala! ¡Hipollas! ¿Qué lees hipollas? ¡Puta! Me abrí botiguín Usado ¡Hala! Usado A ver ¡Bam, bam! Vale Bien Me gusta lo que veo A ver, ¿dónde estás tú? Ay, mira que bien Vale Vamos con la copeta A ver No 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 No, no, mira Cojo fragmentos De metales Preciosos Tengo que ir por ahí, ¿no? Pero claro ¿Cómo coño Llego allí? Ahí Vale Joder Es que el tío este es lento Te lo juro Me da Me da Asco Que sea tan lento Vamos Venga Te ves al culo, gordo de mierda A ver Bien Vamos Míralo Para subir una escalera Hijo de mi vida Te cuesta más Eres más lento, tío Que falete Corriendo, colega Vale O sea Que podía haber ido Por ahí Desde el principio Bien Me gusta hacer las cosas difíciles O sea Que sí Sí Lo sé Lo sé Me aparecerá un bicho raro Eso seguro Míralo Que no me toques los huevos, tío Más pesado No te vas a dar dinero Ay, míralo Soy ágil Y veloz No No cojo a rote El hormigón Pues Lo vamos a dejar Por hoy Por aquí Vamos a ver Que nos depara El siguiente capítulo Espero que os haya gustado Like, favorito Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos Adiós